Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos la campaña con España, el Imperio Español con Castilla en una serie que ya alcanza su capítulo número 36, llegaremos a los 40, yo espero que sí y vamos a dividir esto, en realidad los quiero traer a la península ya vamos a dejar un pequeño ejército tanto en Londres como en Yorkshire y vamos a llevar al resto a la península, creo que va a ser lo suyo vosotros volveros por aquí, que seguro en cuanto demos la paz tenemos que ocupar de algún modo los territorios aquí le están levantando los rebeldes y vosotros, también os vais a quedar ahí, los de Lorena vale, está haciendo cores, como vamos de llamar a la paz, ya sé que quieres que dé la paz, pero quiero ver esto tenemos 0 de hastío bélico en realidad, por ser defensor de la fe ni siquiera nos sube el hastío bélico perfecto, vamos a ir pasando tropas y tú aquí ya en cuanto a hacer un poco los cores daremos la paz, espera que estamos yendo a 5 y tampoco es plan de hacer eso y seguramente vamos a dejarle la guerra al otomano, ahora veremos que ponen esto en guerra con Rusia y... wow, Rusia parece que está partiendo caras, eso no lo quita nadie vamos a hacer una reclamación, yo que sé, un sitio interesante, Uskub Uskub me suena de algo y no sé de qué venga, Yanjia mismo iremos viendo hemos terminado alguna colonia, creo no, vale vosotros bajar para abajo también bueno, obviamente no van a bajar para arriba ya sé que me lo digáis, ya lo sé y bueno, la gente se sigue rayando con el tema del manpower ya digo que es un bug, no lo he podido solucionar así que no puedo hacer nada más de mi parte para cambiarlos supongo que en la siguiente partida ya irá bien por cierto, los que seguís Europa Universalis es cierto que cuando empiece una nueva serie entra gente nueva y tal pero bueno, lo que quiero preguntaros es sobre todo por tener un poco de atención especial con los que seguís la serie por algo de exclusividad, por así decirlo os quiero preguntar lo siguiente ¿con quién os gustaría que jugásemos al Mandate of Heaven? Mandate of Heaven, no sé cómo decirlo Japón es una opción y la otra sería China y otra sería algo por Manchuria que podría estar muy bien también seguramente hago una votación, ¿no? y la voy poniendo por los capítulos de Europa Universalis porque quiero, ya digo, que sea algo especial de los que veis Europa Universalis como imaginaos que tuviéramos un Patreon para el canal pues que en este caso fuera lo especial del Patreon, ¿vale? de la gente que paga, si por así decirlo, pues preguntaros qué es lo que preferís, ya digo porque voy a ser sincero con vosotros y no creo que tenga mucho éxito la del Cruiser Kings 2 de modo que y bueno, tampoco va a tener sentido otra del Europa así que seguramente acabemos haciendo alguna campaña con... el Victoria podría ser un poco de cara al Victoria 3 y en el Victoria 2 la verdad que me gustaría echarme una campaña con Japón ¿vale? entonces, Stellaris y The Cruiser Kings seguramente sean miniseries y empecemos otra en Europa y no sea que la verdad seguramente estoy pensando con el mod este del Imperium Universalis que tengo que pedir un poco de disculpas porque es cierto que desprecié por así decirlo el mod no le di una oportunidad y ha tenido mucho éxito pues con Will Moran así que la verdad que le quiero echar un vistazo aunque de cara a la nueva expansión pues lo subes para la nueva expansión y no un mod pero bueno ya sabéis cómo va esto ¿está subiendo esto o no está subiendo? 044 ya está subiendo vamos a ver si termina algún core estos llevan por la mitad por no acumular sobre extensión ya sabéis reforma social Jodlin precio a perder prestigio a legitimidad la verdad pero bueno por no de producción vamos a darle el visto bueno vamos sobrados de alguna tecnología quizá administrativa quizá militar por pensar un poco en el siguiente grupo de ideas que pillar que la verdad pensé que me sugeriríais alguno pero no ha sido así de modo que podríamos coger a ver estoy pensando innovación ya es muy tarde humanistas también es que administrativas en realidad bueno administrativas quizá sobre todo por la segunda idea pero es que en realidad no quiero nada más de aquí mira coste de adoptar institución esto estaría muy bien el modificador de esto expirado vale bueno mientras no se nos acumule nada vamos bien vamos a bajar un poco el mantenimiento de las tropas y así vamos ahorrando para esos 20.000 que os recuerdo que queremos hacer el canal de suel ay tenía que crear tropas porque me petaron un un ejército importante ostras y para eso tenemos que tener man pobre tenemos cero a ver cuánto nos está dando cada mes por el estilo bélico ganamos menos es que no me dice cuántos necesito para restaurarlo bueno ya sé que está el mantenimiento bajo vale vamos a esperar quizá hasta final de año a final de año terminamos la guerra es que tampoco quiero que suba mucho esto ahora tenemos bastante poco así bélico que aprovecharlo sobre todo en cuanto se crean estos tres incluso Lorena es más cara que Londres tú que curioso entonces eso y porque a Monserrato siendo sinceros me gustaría hacerle un full anex y no sé hasta qué punto va a ser posible por eso quiero terminar primero estos cores y hacerlo más tranquilamente esto termina el 24 de mayo es que no quiero liarla vamos a intentar esperar a mayo vale a ver vamos a meterlo a la reclamación Cajir mismamente y esto donde está aquí en Ruslan los otomanos ya no se consideran como rivales tampoco os consideraba yo campeones ¿con quién estáis aliados? cuéntame con nadie ahí va Burgos podridos debido a su escaño en el parlamento pero no puede presumir de gran influencia en la política de nuestro país ostras no me hace nada de gracia aquí y Suiza es que Suiza tampoco la quiero conquistar ya Hungría Hungría hay que conquistarle cosas y estamos aliados con ellos a ver tampoco la quiero liar mucho con el hastío bélico no es que me ha disturbio Nacional y no lo quiero no lo quiero ni en pintura espero que Londres y Yorkshire terminen pronto también pero bueno es que ya digo que lo suyo aquí creo que es un full anex sinceramente 48% de sobre extensión no deberíamos pasarnos del 100% es que con esto sí que nos pasamos del 100% a ver es liarlo un poco pero es que creo que lo que nos compensa es esperar es que acaba todo en mayo vamos a esperarnos y un año más subimos las tecnologías está bien venga que en mayo no nos estaremos pasando de nada vamos a ver no me hace mucha gracia esto del hastío bélico ya os podéis imaginar pero bueno y luego nos quedaría ah no pero en Suiza mierda en Suiza sí que teníamos cosas que hacer soy tonto vale no hemos perdido nada menos mal a ver nos queda Cremun Parma Novara y hombre vamos a intentar guardarnos los puntos porque aquí no podemos pillar nada pero en cuanto tengamos esto hecho core sí que podremos venga marzo quedan dos meses vale han dejado la coalición sois un poco tontos la verdad dejando la coalición pero no no os voy a llevar yo la contraria quizá incluso invadir Suiza inmediatamente Cremusburgo y Estados Pontificios hombre le quiero meter más reclamaciones a Estados Pontificios que creo que no estamos dándole caña vale pues nada dejan la coalición porque no son muy inteligentes ah claro pero mayo será estos ya de otro año del 60 vale vale pues nada vamos a hacerlo solo con Lorena terminado a ver ahí está vale vale pues vuelve tú un mes más de hastío bélico de gratis córcel hay que invadirlo también por cierto ahora le iremos a hacer una reclamación y ojito cuidado que tenemos rebeldes vamos a dar la paz vale y va a ser esto 58% de sobreextensión vale y necesito hacer soldados vale vamos a colocar tropas sobre cada estado como un ferrato e incluso deberíamos subir autonomías que no lo hemos hecho vale y cuestiones autonomía vale la verdad es que dos ahí va le he dado una que no quería que hostia la vieja sabes le subió la autonomía en fin vale pues esto ya debería estar ¿no? ahora es cuestión de que se hagan asamblea colonial bueno 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 la verdad que hemos aguantado bastante con las colonias vale coaliciones uff el otomano eso no me hace mucha gracia vale ahora lo que quiero yo es hacer pasta gansa a ver si me explico necesitamos 20.000 estoy viendo amigos necesitados vamos a ayudar a Apolonia y Lituania en colonias nos gastamos 40 60 colonias what y esto que tenemos tantas colonias tío nos estamos dejando un dineral están por ahí los británicos y tal vamos a ver que tenemos tío Naisa Muktu Yaha cosas que le hemos quitado a los ingleses pues nada habrá que cargar con ello y terminar uff esta paso tío bueno tenemos un colono aquí ah no pero esta esta es nuestra nuestra tío o sea hasta aquí tenemos un colono dándole 140 al año y eso que es esta helada ah por cierto enero deberíamos subir ya las tecnologías vamos allá y esto también y a ver que tecnología cogemos hay que hay grupo de ideas que diga si a primeras debería ser militar aristocráticas quizá uno de nuestros consejeros ha revolucionado las técnicas de asidio y fortificaciones defensivas ha participado en todas las guerras de Carlos II ya ha viajado fuera de nuestras fronteras para rediseñar y mejorar un gran número de fortificaciones pues sin cuenta de poder administrativo que es bienvenido la verdad y se muere un artista un gran palacio hombre hombre por la legitimidad no vamos a decirle que no a ver prestigio anual es que no me hace nada gracia ninguno de estos vamos a por fuerza de misionero uff que poquito ganamos de esto es que tenemos cero vale yorkshire vale aquí a por quien podemos ir que no está en coalición suiza no está en coalición no ay ya que no estamos metiendo las reclamaciones a suiza espérate suiza y el papa tampoco como pues vamos a meterles a ver otomano tal otomano vamos a necesitar todas las que podamos ya digo aunque no consigamos hacer el imperio quedarnos lo más cerca posible infantería de cuadro que épico carabinero coraceros latinos y mortero real vale vale suiza que hemos perdido un poco de fuerza vale al sacia entra en la coalición a ver novara hay que tratar de tener todas las que podamos parma y porque no podemos conseguir más maila no la veremos de todos modos si tenemos estas las que queramos así que están cerca y al menos conseguiremos toda italia y eso nos quedaría pues ahí pues toda la cuestión del otomano que la verdad ya lo veo muy complicado de conseguir tantos territorios ya digo si hubiéramos empezado antes e ir a por el imperio hubiera estado muy bien precios inmorales uy espérate prefiero perder educados la verdad en teoría cuando terminen las colonias ganaríamos bastante más dinero literalmente como 40 extra y en corrupción le estamos dejando un dineral y ni siquiera le estamos bajando a ver menos 0,01 no puedo luchar contra la corrupción ¿no? qué rollo tío me gustaría poder luchar de algún modo más directo contra la corrupción de verdad y menos los fuertes sin mantener es que es un dineral tío no hay debates en el parlamento pues espérate vamos a iniciarlo rápidamente iniciar debate venga un colono más hay un rebelde vale estos me dan igual vale y vamos a intentar que salga este debate ¿no? probabilidad de ganar 40% traición naval ya sabéis que es el más gratuito mercantilismo corrupción el ejército no me hace mucha gracia sobornarlo está bastante bien porque hay bastantes opciones hombre venga 16 poder militar lo podemos hacer prestigio sobornar venga al hombramiento es en la armada vale y deberíamos ganar esto vale en coalición vale ya terminé una colonia que salen vale eso es importante que vayan terminando las colonias y vamos a mandar esto por aquí y ahora ya vamos a ganar bastante más ya veis ha bajado un montón vale vale y ganamos 100 vale ganando 100 en varios meses deberíamos conseguir la vale en varios meses deberíamos conseguir el objetivo de 20.000 lo que pasa que me gustaría hacer un ejército ya digo aunque así de todos modos vamos ahorrando pero se me están acumulando soldades como no tío es lo que quiero ver es que tenemos pocos soldados tío lo que no quiero es que me pete la coalición ¿sabéis? de todos modos 2.576 reclutas es muy poco vale esto se terminó perfecto es muy poco para el tamaño que tenemos quiero decir no sé vale vamos a seguir metiendo al papa al papa me gustaría tener casi todas si no todas así que arezzo pues mismamente ¿no? las cosas es ir pillando las importantes que pasa aquí colonia tiene un territorio ilegal el imperio ya me da más igual a esta altura sinceramente lo que nos importa ahora es suiza sobre todo y si no entra en coalición mejor que mejor de hecho quizá deberíamos invadirlo ya suiza antes de que se meta en la coalición ¿qué reclamaciones tenemos? hombre pues casi todo lo que queremos ya pues vamos a declararle la guerra a suiza a suiza que por ende es con el papa también por cierto así que el referito del papa está aquí vamos a mandar uno a Brestia y este se puede quedar aquí mismamente con estos referitos deberíamos ir sobradillos vamos a mandar este por aquí y hacemos que se vuelva el de suiza quizá es que creo que no le vamos a sacar ya nada uff ahora ganamos cores ah y si hubiéramos tenido las ideas comerciales otro gallo habría cantado todo el tiempo podemos pedirle dinero a los burgueses eso sí 2000 lo utilizaremos no os preocupéis pero cuando quede menos y en teoría lo del canal de suiza tarda unos 10 años exactos volvemos a crear leyes y a la guerra vale vale ahí está tomar verla mismamente aunque en verdad a ver esto era 100% de la expansión agresiva y esto era menos verdad sí vale la venxburgo que ni caigo donde está ahora mismo lo malo que tenemos pocas reclamaciones con el papa pero bueno y si les ocupamos rápidamente deberíamos obtener bastante dinero vamos a poner este hombre estos que ocupen esto vale se ha metido el papa vamos a por ellos lo malo que es montaña que tenerlo en cuenta mandamos esto este momento ahí por si acaso que como es montaña no me fío efectivamente creo que he hecho bien mandar más gente ahí y habría que ocupar lo del papa rápidamente para que no guaste dinero tratar de conseguirle el máximo provecho posible ahí tiene 6 aquí no me he fijado vale como que me voy a dar flota ahí me vas a hacer esto de verdad joder tiene aquí 3 fuertes tío el muy cabrón ni siquiera tenemos un general con asidio ahora mismo y ojo que esta batalla no vamos muy sobrados ahí va y se me está olvidando lo de arriba es verdad y aquí estará venusburgo por cierto hay que atacarle también vamos por aquí vais se han retirado el lomo las cremamos muy bien de manpower vale núcleos perfecto este que se venga aquí porque vamos a tener que asediar cosas vale la vemos porque me parece perfecto ocuparlo vale lo malo que no creo que les podamos sacar mucho dinero muy a mi pesar me han atacado los muy gambules bueno que perdamos una batalla no pasa nada o sea si que pasa me explico ¿no? y estos aquí están atascados ¿o qué? no cremún vale ¿dónde está cremún? no no sé vale vosotros ocupadme todas estas provincias pequeñas y se van a venir abajo a ayudar vale tú aquí si ocupó lins ok hay que conquistar Córcega por cierto tengo algún alguno libre Córcega igual está en coalición no del papa ya no tiene sentido meterle aquí me están atacando otra vez por cierto vamos para Ferrara y estos que vengan aquí a apoyar y aquí si podemos sacar gente mejor aunque este tiene asedio ¿no? bueno pero lo emplearemos en otro lugar vale mientras no me petan en el ejército está bien vente aquí que no podemos entrar de verdad voy a traer a la flota no quiero estar perdiendo tiempo en cosas que nos estén asediando y por cierto vamos a traer primero a la otra flota o mejor vamos a juntarla vamos para el sur lo malo que estamos con los fuertes pero bueno no pasa nada ¿veis? pero esto es lo que digo no quiero que me ocupen nada vale vosotros estos de 10 que se vengan para aquí total como los asedios van a ser larguísimos ya sabéis venece hay que conquistarlo también que no se me olvide por aquí tenemos aquí una flota de galeras vale tenemos nuestro matrimonio con Bavaria perdón oferta de paz de Ravensburgo mira ni me había dado cuenta esto lo que quiero es dinero realmente 200 solo tío y mira fuerza religión y los venís para abajo junto a vosotros y hay que bloquear rápidamente este puerto porque si no va a ser infinito este asedio ojo que me han atacado aquí los retiramos comercio de sal menos mantenimiento de ejército terrestre perfecto vale estos van viniendo y al papa no sé si quitarle algo realmente en esta guerra casi prefiero quedarme con la parte de suiza que igual es ya muy cara en sí mira vamos a apuntar a estos ponemos este hombre no podemos pues bueno es tú mismo y hay que empezar a asediar Ferral ya vale kuchana perfecto mejor si ya no tenemos más colonias está muy bien esta batalla se retiran seguramente a la única zona a la que no podemos acceder excepto porque tenemos estos barcos ahora es que vamos a levantar este asedio y desembarcaremos ahí que hay cuantas unidades ahora mirad la de cañones que hay que burrada le damos matrimonio a Hungría no no vamos a dárselo de hecho no sé por qué no estamos construyendo una red aquí ni y con los otomanos igual ah que nos han descubierto bueno pero ah que no caben todos supongo ¿no? así sí vale perfecto pues venga ¿a dónde van? pueden huir de verdad son 30 encima aquí mira están al menos 71 y tienen el fuerte roto ahora ¿a dónde van? a levantarme asedios vale a ver cómo puedo gestionar esto ah ¿puedo seguir por aquí? oh perfecto vale pues vamos a por ellos directamente se mueven vale vamos a tratar de ver a dónde van ah me van a atacar aquí son 31 hombre tienen superioridad pero yo creo que llegamos a tiempo conflicto fronterizo colonial perder poder perder poder diplomático no me hace nada de gracia ¿eh? ¿cómo están de deseo y libertad? hombre están todos bastante bajos venga venga vamos a hacer esta mismo fridland en coalición por cierto quería hacerle una reclamación a corcega ¿verdad? ah no ya estamos ya estamos dándole perfecto digo se me ha olvidado pero no vale aquí deberíamos ya pillarles cuánto se desbloquee la movida ahí está perfecto esto debería ser el fin del ejército papal perfecto sí señor vaya tenemos 10k necesitamos 20 os lo recuerdo yo creo que entre la paz y tal ya vamos a conseguir mira de hecho vamos a hacer una cosa ya vamos a quitar las fortalezas ya separar este ejército y ahora ya sí que es cuestión de esperar my lines ha terminado ya tendríamos lo que queremos de suizo y ahora hay que ver que le podemos pedir al papa pero vamos esta guerra ya está ganada hasta luego urbino vale vale lo que pasa que hay así dios por ahí que van a ser bastante largos o sea este aquí menos 85 vale tenemos 100 ducados creo que es la verdad que tenemos tanto dinero acumulado en la serie pero bueno como queríamos 20.000 hay el canal de suez que va a estar muy guay tenerlo y aquí se nos olvidó yerba que esto igual nos lo piden no creo que no nos pedían en el norte de áfrica en sí o sea salvo algunas más concretas venecia le vamos a meter también reclamación ahora que no pienso que tiene un fuerte de varias estrellas y bastante desarrollo los muy desgraciados jolín y esto ya ha sido vamos a intentar colocar algún general este de 3 por ejemplo aquí que está más avanzado 20 aquí ya está ¿no? vale 42 aquí tenemos 1 de 0 y este tiene 1 ¿no? 1 efectivamente madre mía los ejércitos de tanques de tanques si voy a decir de cañones que épico a ver G no va a entrar en la colisión ah maldita sea bueno igual la podemos ganar lo que pasa que con los otomanos va a ser un poco complicado Lituania nos ha insultado parece que ha rompido relaciones ya con nosotros y se ha ponido a Luxemburgo deja la colisión hombre va a ser muy difícil ya no tener coaliciones las cosas como son vale Berna con esto Suiza ya está asediada lo que pasa es que quiero acabar antes la guerra con el Papa y aquí no he quitado unidades vale Limburgo perfecto ah no perfecto no esto me lo están quitando ellos a mí los desgraciados vale Foto de Nuevas Indias 11K vale pues confirmamos que en el siguiente capítulo casi seguro vamos a empezar ya con las obras del carón de Suez y quizá una guerra contra la segunda coalición no lo sé es que vamos a ver qué tenemos aquí de momento la coalición debe ser ya bastante dura sobre todo el Imperio Otomano y Escandinavia que no sé muy bien qué pinta pero nos puede dar problemas a la hora de venir aquí venga ya Escandinavia que no te he hecho nada que haces metiéndote vale vale pues lo vamos a ir dejando por aquí y chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao que nos vemos en el próximo